¿Por qué carece de justificación y no hay rectificación por parte del gobierno venezolano? La Asamblea Nacional rechazó la prórroga de 60 días solicitada por el presidente Nicolás Maduro para seguir aplicando el decreto de emergencia económica. La mayoría opositora aprobó un acuerdo negando la prórroga que pidió Nicolás Maduro después que el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, no acudió al Parlamento a defender la solicitud del primer mandatario nacional. Sostuve conversación telefónica con el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, y me expresó verbalmente que en razón de un asunto personal grave que tenía que atender, sin diferimiento posible, no podría atender la invitación de la Asamblea Nacional. No se otorgó la extensión de la emergencia porque, según los opositores, se carece de la información objetiva sobre la situación económica. El diputado José Guerra dijo que el presidente del Banco Central no dio la cara porque la crisis ha empeorado en los últimos días. En lo que queda de año hay que pagar 7.500 millones de dólares en capital e interés de la deuda de PDVSA y de la República y no se tienen los recursos ahorita. Los diputados de la bancada de gobierno no quisieron hablar de la ausencia del funcionario que maneja la información macroeconómica de Venezuela. En el debate, la oposición puso de relieve que Venezuela es el único país de la OPEC que está en una grave situación de desabastecimiento de comida y medicinas. insisten en que la situación obedece a la corrupción con el control de dólares que el gobierno entrega para importar insumos. Los diputados de la bancada del gobierno no especificaron si solicitarán la intervención del Tribunal Supremo de Justicia para que autorice al presidente Nicolás Maduro a seguir aplicando medidas en el marco de la llamada emergencia económica. Los opositores, por su parte, ofrecieron para el 5 de abril un plan económico para enfrentar la carencia de alimentos y medicinas en Venezuela. Desde Caracas, reportó para el Diario de las Américas, Miriam Arevalo.